En estas épocas de pandemia, lo que se ha hecho es reforzar ya protocolos que habían muy específicos de bioseguridad. En el caso de los donantes, a la hora de tomar desmuestras, etc., se guardan todas las disposiciones de uso de guantes, recipientes nuevos, todo lo que ya veníamos manejando. Pero ahora, en estos momentos, siempre reforzando el uso de la mascarilla, tanto para el técnico que le está recolectando la muestra, como se reciben personas que traigan su dispositivo también de protección. Además de eso, los protocolos de distanciamiento social, eso es muy importante. Y el hecho de que se ha trabajado hasta cierto punto, coordinando muy bien la venida de los donantes acá para poder darles una atención más personalizada en el ámbito de la sala de donación. Con respecto a la persona que recibe las donaciones, igual, se trabaja con protocolos estandarizados de la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Entonces, vamos a hacer tamizaje de todos los agentes infecciosos importantes para asegurarnos de que la sangre sea un componente seguro para esa persona que la está recibiendo. Y, por supuesto, a la hora de despachar todos estos componentes, igualmente, todos los muchachos van a tener sus equipos de protección y van a seguir los protocolos hospitalarios respecto al manejo de muestras y demás. El donador siempre va a venir con su mascarilla, va a seguir los protocolos de entrada al edificio en donde los compañeros de servicio al cliente les toman la temperatura, les proveen alcohol gel, para que una vez que llegan acá ya tengan desinfección de las manos, etc.